Hola, muy buenas familia, bienvenidos a este vídeo, me llamo David y en este caso os quiero traer la portada de 10 minutos, no antes, sin decir que feliz año a todos aquellos que veáis este vídeo. En portada tenemos a Ana Rosa Quintana, que parece ser que la entrevista se la ha hecho Rosa Villacastín, una gran amiga de Ana Rosa Quintana, y dice, Juan me ha hecho sentir la mejor del mundo durante mi enfermedad. Juan, si no me equivoco, creo que es su marido en sí, pero porque a sus hijos lo que ha hecho mayormente es que no estén preocupados por su enfermedad, ha hecho como si fuera poca cosa, por así decir, aunque ya son mayores. Pero bueno, creo que sí, si no me equivoco, es que yo para los nombres a veces me cuesta asignarlos a cada uno. Me parece genial, quiero saber a uno, ya sea la familia, ya sea vuestra pareja, vuestros hijos, vuestros hermanos, padres, madres, tienen que estar siempre con la persona que está enferma y disfrutar cada momento, cada momento, cada segundo, cada segundo cuenta. Porque puede salvarse o no. Entonces, hay que estar siempre, siempre con ellos, porque, quiera o no, ese apoyo a lo mejor hace que sane, porque no se acuerda tanto de la enfermedad y sí de la felicidad que le estáis dando. En fin. Cambiando de tema, Isabel Preissler dice, sorpresa, protagonista de la nueva novela de Vargas Llosa. Puede ser que cuente cosas de Isabel Preissler, de su casa, situaciones especiales, no sé. A ver, yo soy Isabel Preissler y me veo en un libro, en parte, me parece bien, pero depende de cómo esté enfocado. Porque si pone cosas que no debe, pues a lo mejor puede ser Mario Vargas Llosa protagonista de una demanda, ¿no? En fin. Estaría bien, estaría bien, porque tendría ventas, ya que la gente, pues, es curiosa y puede saber o querer saber cómo vive Isabel Preissler o las movidas internas que ha habido, no sé, pienso yo. Y, bueno, los padres de Piqué felices con Clara Chia, amigas íntimas. Me parece bien que estén genial. A ver, es su hijo, no van a decir, ah, no, no estás con Shakira, pues te dan. Eso no es bueno en sí. Es su hijo y ya está. Habrán aceptado tal cual y ya está. Como ya sabéis, Shakira está allí en Estados Unidos, en Miami, creo, si no me equivoco. Y, bueno, está en el otro lado del charco, mayormente, ya que quedaron de que los hijos estarían con ella. Por eso aquí no veis a sus hijos de Piqué ni nada. O sea, solamente Clara Chia y él. Y aceptó eso. Yo, si fuera padre, me costaría mucho. A ver, si yo decido viajar en sí, cada mes me voy allí. Pues, bueno, vale. Pero si no, es que, no sé, me parece mucha distancia y, no sé, estaría preocupado. Ay, ¿cómo estarán? Y tal. Eso sí, llamar todos los días, pero no es lo mismo que verlo. En sí, hablar con ellos, jugar con ellos, que era uno a distancia, muy frío todo. En fin. Dejarme en comentarios qué os parece la portada. Qué opináis sobre lo de Ana Rosa Quintana, Isabel Preissler y los padres de Piqué, o en este caso Piqué. Y nada más. Darle like, compartirlo. Si no estás suscrito, suscríbete. Y sin nada más que decir, cuidaros familia, feliz año y chao.